Bien, el siguiente tema del que vamos a hablar a continuación es el tema del contraste de hipótesis. Este tema es un tema que, bueno, requiere tener ciertos conceptos muy claros porque la forma de preguntar esto en la examen puede ser un poquito difícil de entender. Cuando hablamos de contraste de hipótesis hablamos de la probabilidad de que un resultado obtenido en un estudio sea o no asumible o compatible por el azar. Nosotros siempre en un estudio partimos de lo que se llama hipótesis nula o H0. Supongamos que hacemos un estudio clínico en pacientes hipertensos a los que les damos bien un IECA o bien un beta bloqueante para reducir dicha tensión anterior. Si yo quiero observar, por ejemplo, si un fármaco reduce más la tensión que otro, estaré hablando de la hipótesis alternativa. Por tanto, en el contraste de hipótesis siempre se parte de la hipótesis nula de H0 e intentamos demostrar la hipótesis alternativa o H1. En el ejemplo que yo he propuesto, H0 sería no hay diferencias en la reducción de la tensión arterial con los IECA ni con los beta bloqueantes. Bien, lo lógico es que cuando hacemos un estudio en un grupo de pacientes hipertensos tengamos, por ejemplo, que la reducción de la tensión arterial sistólica en el grupo de los IECA sea de 15 milímetros de mercurio y en el grupo de los beta bloqueantes sea de 12 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿es esta diferencia 15-12 milímetros de mercurio una diferencia real o es una diferencia que puede ser explicada por el azar y entonces realmente no hay diferencia entre los dos tratamientos hipertensivos? Bien, de esto se trata de lo que vamos a ver a continuación. Partiendo de la base de que el azar potencialmente podría explicar siempre cualquier resultado, el siguiente paso a seguir es, nosotros arbitrariamente damos un margen máximo de acción al azar de un 5%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que según que dicen que un fármaco ha reducido la tensión en 15 milímetros y otro en 10 milímetros, con una P, probabilidad de azar menor del 5%, asumiré diferencias reales entre los dos tratamientos. Si por el contrario, los mismos resultados, uno cura el 15% y otro cura el 12%, pero ahora la P, la probabilidad de azar es mayor del 5%, concluiré que la acción del azar es demasiado probable. Por tanto, que realmente ambos tratamientos son similares. A esto se le llama de la siguiente manera. Cuando la probabilidad de azar P es bajita, P menor de 0,05, decimos que la probabilidad de azar es pequeña. Por tanto, rechazamos H0, es decir, rechazamos que los tratamientos sean iguales. Y en consecuencia, aceptamos H1, es decir, aceptamos que hay diferencias entre los dos tratamientos. A estas diferencias, asumidas, se le llaman diferencias estadísticamente significativas. Y solo significa que la probabilidad de que el azar te explique un resultado es baja. Por el contrario, si yo observo que uno cura, uno reduce la tensión en 15 metros de mercurio y otro en 12, pero ahora la P es una P muy pequeña, una probabilidad de azar muy baja, una probabilidad de azar menor del 5%, por ejemplo, P002. Debo afirmar que la probabilidad de azar es muy pequeña, por tanto, casi seguro, la diferencia es porque los dos tratamientos son diferentes. En ese caso, rechazo H0, rechazo que sean iguales y acepto H1, acepto que sean diferentes. A esta última situación se le llama, o se le conoce como diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, todo el tema se resume a hablar de que el azar pueda o no explicar por sí mismo un resultado obtenido en el estudio. Recordemos, asumimos que el azar lo explica, diferencias no estadísticamente significativas. Asumimos que el azar por él solo no lo explica, es decir, que las diferencias son reales, diferencias estadísticamente significativas. Como hemos comentado en reiteradas ocasiones y vamos a hablar a continuación, la forma de reducir la probabilidad de azar es aumentando el tamaño de la muestra. Por tanto, la forma de conseguir unas buenas P, un buen nivel de significación, es decir, una P pequeña, la forma de conseguir esto es aumentando el tamaño de la muestra. De forma que si aumenta mucho N, la probabilidad de azar se reduce, por tanto la P se va a reducir también. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia de esto es que si yo tengo una P no significativa, una P mala, una P alta, una P mayor de 005, y el tamaño de la muestra es pequeño, deberé concluir que probablemente la P no significativa se lleva no a aquella diferencia entre dos tratamientos, sino a que el tamaño de la muestra fue reducido. Por tanto, cuidado con esto, si el tamaño de la muestra era reducido, este tamaño per se puede condicionar que la P sea no significativa. ¿Alguna pregunta que trata de este tema vamos a ver a continuación?